Cinacantepec, México. Luego de casi 48 horas de búsqueda bajo la coordinación de la Policía de Alta Montaña de la Secretaría de Seguridad, paréntesis que abre SS, paréntesis que cierra, elementos de la corporación hallaron el cuerpo de Marcos Andrés N., quien se extravió en el nevado de Toluca el pasado lunes. La SS realiza ya las diligencias necesarias para recuperar el cuerpo, hacer el descenso e iniciar los trámites que corresponden al caso. Más de 50 elementos de la policía agreste, del agrupamiento, canino y helicóptero relámpago realizaron recorridos y barridos en varias zonas del Coloso desde el lunes, cuando su padre reportó la desaparición del joven oriundo de Monterrey. Las tareas de búsqueda se aplicaron desde la zona conocida como las antenas, el pico del águila, las lagunas del sol y la luna, las caras internas de volcán, el pico del fraile, la zona boscosa, el parque de los venados, el camino al municipio de Coatepec de Harinas y la cañada del oso, tareas a las que se sumaron binomios caninos. Unidades áreas de los relámpagos sobrevolaron los picos del Sinantecatal mientras por tierra se hacían los recorridos por varios farajes hasta entrada la noche del lunes y martes.